¿Qué tal y sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de Smedicel, gente, hoy tenemos una nueva review aquí en el canal, es la primera review que vamos a hacer en este FIFA 22 y se la vamos a hacer a Federico Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid, que este año tiene una carta super buena, un muy buen ritmo, buenísimas estadísticas que nos va a poder ayudar en este inicio de FIFA de muy buena forma y que probablemente se ha utilizado hasta fin de año, quizás, enero aproximadamente porque está bastante buena, me llamó mucha atención, así que chicos, vamos a ir con este equipo, pero vamos a analizar antes sus estadísticas, así que comencemos Ahora están entonces Federico Valverde, mide 1,82m, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente de elevado y elevado es un jugador derecho, tiene 3 estrellas de skills y 4 estrellas de pie débil Con respecto a sus estadísticas tiene 86 de ritmo, 74 de tiros, 78 de pase, 79 de regate, 77 de defensa y finalmente 80 de físico En esta ocasión lo voy a utilizar con sombra como estilo de química en donde me aumentaría considerablemente la estadística del ritmo y la defensa Le destaco mucho como quedaría el ritmo, porque por ejemplo, si lo utilizamos con este estilo de química la aceleración quedaría en 92 y el sprint me quedaría en 99 quedaría velozísimo entonces nos va a funcionar bastante bien en el medio campo y además de eso la defensa nos quedaría en 91 con respecto a las intercepciones las entradas nos quedaría en 90 y las barrias quedarían también en 91 unas estadísticas también muy buenas para este tipo de carta que va a ser utilizado como box to box y una energía de 86 va a ser usado bastante bien en todas las posiciones tanto como en lo ofensivo como en lo defensivo aprovechando también su nivel de esfuerzo elevado y elevado tanto como ataque y como defensa respectivamente con respecto a los pases tiene 85 de pase corto y 84 de pase largo está increíble esa estadística porque como es mediocampista va a distribuir muchísimo los valores para todo lado tanto ofensivamente como defensivamente ese 80 de fuerza de tiro está bastante bueno como el 81 de tiro largo me parece bastante bien encuentro bajo también la estadística de penal pero bueno, la estadística de penal no es lo de este jugador así como también los centros no tiene para qué tirar centro si es un jugador que va a jugar justo al medio de la cancha con respecto al salto otra estadística también bastante baja de este jugador creo que tampoco consideremos mucho eso ya que al jugar al medio por lo general no va a saltar mucho se ve bastante ágil también 76 me parece súper decente reacciones de 84 súper bien control de balón 82 regata 79 así que chicos vamos a pasar por los rasgos del jugador solamente tiene uno el tiro largo con la ayuda de la CPU así que chicos vamos a utilizar esta carta me parece bastante buena le destaco mucho el ritmo a la defensa así que lo vamos a probar in game vamos a ir con esta super plantilla que me ha armado para este inicio de FIFA vamos a jugar un foot driver así que vamos a... vale chicos acá está el primer balón para Federico Valverde vamos a ver qué tal su movilidad que por cierto está bastante bien se siente rapidísimo también en cuanto a su velocidad así que creo que va a ser una carta que va a ser protagonista el día de hoy muy lo que como metió el balón ahí muy bien buen regate de Valverde ahí bien bien buena idea bien Valverde ahí oye está bastante bien el regate tiene una movilidad buenísima sabe distribuir muy bien el balón ahí está nuevamente y ahí está chicos primer gol del partido Valverde ha sido protagonista ha estado en todos lados lo que le destaco en primera instancia es que al tener el nivel de esfuerzo de elevado y elevado en ataque y defensa respectivamente está en todos lados ofensivamente y defensivamente está buenísima la carta en estos 20 minutos de juego que lo he estado utilizando oye nuevamente ahí muy bien metiendo el pie ahí está Valverde nuevamente a ver qué hacemos ¡epa! vale le voy a pegar con Valverde tío libre a ver qué tal es para darle la oportunidad por cierto quiero que él sea el protagonista del partido no tiene unas muy buenas estadísticas ofensivas en cuanto al tiro específicamente pero igual le vamos a dar la oportunidad a ver qué tal patea ¡ah! le pegué re mal le pegué re mal no le pegué muy mal vale para los tiros libres no sirve absolutamente Federico Valverde dejémoslo a un especialista oye buenísima entrada ahí y mira cómo se adelanta ni siquiera le he apretado el botón de adelantarse él se adelanta solito uy lo que lo que tiró y ojo no destaca mucho el tiro pero aún así buenísimo oye muy bien ahí ganando el juego aéreo no fue el mejor salto del mundo pero al menos logró interceptar al balón ya pégale pégale no 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 pégale loco entrega la hora y ahí está chicos asistencia de Valverde gol de Morales lo ha hecho bastante bien me ha encantado la carta creo que lo voy a usar por muchísimo tiempo equipo titularísimo para full champions y todo eso no me ha defraudado Fede Valverde vamos por más nuevas mira voy en el primer tiempo ya tiene un 8.3 de nota con una asistencia está bastante bien creo que puede dar mucho más en este segundo tiempo pase que sigamos vale los tiros largos también bastante bien los pases largos mejor dicho buen pase de Fede Valverde nuevamente uy se lo tapó y se lo había regalado para que lo hiciera más largo más largo uy estuvo cerca falta el gol de Valverde ahí de fuera al área segura soy ya oye buen pase que increíble pase muy preciso ojalá que lo haga mal no oye de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo para ahí uy buena intercepción buena buena buen tiro también ahí está Valverde bien chicos otro gol participación también de Valverde no fue asistencia de esta vez pero lo que juega gente es increíble jugador excepcional que buena que buena suerte que me haya salido en sobres y ahí está chicos 4-0 en el marcador Valverde fue protagonista del partido dominó absolutamente el mediocampo logró destruir los balones de una manera totalmente excepcional vamos a ver su calificación final ahí está chicos un 8.4 de nota final jugó bastante bien se logró mover por ejemplo ahí pueden ver esto es nuevo en este FIFA que se puede ver el gráfico de calor de donde se movió Valverde y se movió constantemente arriba hacia abajo estuvo en casi todo la zona de juego jugador box to box totalmente aporta ofensivamente como defensivamente está buenísima la carta así que vamos a analizar ahora en FUDBIN chicos a ver que tal y dar nuestras evaluaciones finales así que vamos a vale chicos ya estamos en FUDBIN acá vamos a analizar entonces la carta de Valverde y dar sus conclusiones finales sobre esta super carta que me encantó un montón vale actualmente 47.500 monedas está un poco cara para hacer una media 83 pero creo que lo vale totalmente porque si le ponemos sombra miren como queda ese ritmo gente 96 de ritmo para un mediocampista central me parece una brutalidad y más aún teniendo alto y alto en defensa y ataque eso es buenísimo y si lo vemos in game quedaría con 86 de media como un mediocampista defensivo y con 81 de media con un mediocampista ofensivo este es un jugador box que lo puedes utilizar en todo el campo de juego su energía lo acompaña bastante 86 de energía es buenísimo ayuda un montón para que te puedas distribuir en todo el campo de juego ese ritmo de 92 en la aceleración queda excelente el sprint también de 99 me parece una brutalidad queda bastante rápido alcanzas a todos los jugadores no hay nadie que se te escape la defensa de 86 también me parece muy buena lo encuentro un poco flojo en tema de juego aéreo porque tiene 64 de cabeceo y 62 de salto hubo una ecuación en un corner en que trató de cabecear el balón y solamente logró interceptarlo y quedó como ahí mismo el balón no fue muy bueno eso pero aún así creo que lo destaca mucho y lo compensa bastante el ritmo que tiene y el juego el juego bajo por así decirlo que va a salir jugando de una muy buena forma el regate es excelente los pases cortos son increíbles puede ver acá que tiene 85 de pase corto 84 de pase largo te va a habilitar a los jugadores muy bien te va a entregar los balones también de una manera súper satisfactoria así que me parece una carta súper buena la recomiendo un montón si buscas un box to box de la liga española este es tu jugador es brutal es buenísimo probablemente se ha usado por un montón de tiempo y si llegas a ver una carta especial de Valverde es que va a ser carísima va a ser una carta meta en el juego así que chicos la recomiendo bastante me encantó la carta le voy a dar manito arriba no estoy logueado en el Fudbin pero bueno se lo voy a dar después me gustó mucho la carta si ustedes lo ocupan con básico quedaría de esta forma en game quedaría con 86 de media como mediocampista central 84 de media como mediocampista ofensivo MSO y las estadísticas te caerían en esta forma te aumentaría muchísimo la fuerza el sprint también quedaría bastante bien pero un poco bajo tener 82 de aceleración se va a demorar un poco más en llegar a su velocidad máxima el tiro también queda bastante bien 85 de fuerza de tiro el pase corto quedaría en 90 pero prefiero aún así aumentarle la defensa creo que mejor que quede rapidísimo y que además te logre quitar los balones de una manera excelente este es el estilo de química que les recomiendo la comunidad que dice sombra o ancla ancla también se puede utilizar te aumentaría bastante el físico la fuerza que haría con 89 agresividad con 86 pero prefiero aumentar de sí o sí la velocidad del tema de la aceleración y el sprint porque prefiero tener un jugador rápido que me corra en todo el campo de juego que me logre encontrar todos los balonazos así que básicamente es eso chicos me encantó la carta manito arriba le pongo un 9 de 10 para el tipo de carta que es lo encontré excepcional es un jugador muy bueno espero que lo puedan utilizar así que chicos muchísimas gracias a todos los que se pasaron hasta acá en este video si pueden suscribirse a este canal se los agradecería enormemente si le pudiesen dar like al video si pudiesen comentar y todo eso agradecido totalmente así que chicos muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video de Sonsis ¡Chau!